Cuando de pronto el ángel me dice, Ciervos, vamos a ir a otro lugar, porque es necesario que veas lo que aún te vamos a mostrar, para que cuentes a la tierra y al mundo entero lo que vas a ver aquí. Cuando de pronto, amados hermanos, empezábamos a ir por otro túnel tan oscuro, cuando por ese túnel íbamos avanzando y empezaba a escuchar, escuchaba música, escuchaba toda clase de música. Cuando de pronto nos íbamos acercando más a la música, cuando de pronto veía cantidades de hombres y mujeres como en una especie de uñas. Y había las malas hermanos, hombres y mujeres, que empezaban a bailar, y empezaban a bailar entre unas piedras finudas. Y había una especie de agujas paradas, pero eran de fuego. Y veían unas llamas, que se levantaban tan grandes, y empezaba a ver que salía un hombre de esa llama. Y el ángel me permitió acercarme mal, cuando me acerqué más a aquella llama. Aquel hombre que salía entre las llamas quemándose, salía con su rostro todo quemado como lava, y aquel hombre me empieza a decir, ¡Javier! ¡Tú me conociste en la tierra! ¡Ve a Montsefú! Y dile a mi hermano Walter, a mi hermano Javier, dile a mi hijo, que ya no reproduzca mis canciones, que ya no cante mis canciones, porque cada vez que escucha mis canciones en la tierra, aquí soy atormentado más. Amados hermanos, aquel hombre que me decía que vaya a ver a su familia, aquí en la tierra lo conocían, como el faraón de la cumbia, aquel hombre era el merchan pen y pan, que se estaba quemando y clamaba por su familia. Y el merchan pen y pan, le empezaba a decir al ángel de Dios, ¡Misericordia! Solamente un segundo de mi vida, para salir a la tierra y cantarle a Dios. Y el ángel le decía, ya es demasiado tarde, ¡Cuántas veces los pastores te predijaron la palabra de Dios! ¡Pero tú preferiste la fama! ¡Pero tú preferiste el dinero! ¡Pues ahora estarás aquí para la eternidad! Amados hermanos, y veía como a él, el merchan pen y pen, los demonios le esclavaban unas lanzas por su cuerpo, y veía como bailaba el son de la cumbia, y cuando el merchan pen gritaba, ¡Ya no soporto más! Los demonios le fragenaban, para que no cesara de bailar. ¡Cuándo de pronto la llama se levanta, y empieza a cubrir a Elmer Jaipen! ¡Mas ya no lo volví a ver más! ¡Cuándo de pronto se levanta otra llama tan enorme! ¡Y empiezo a escuchar esta vez, una voz de una mujer, que gritaba desesperadamente, y decía, ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! ¡Ya no aguanto más! ¡Cuándo me fue acercando a aquella chama! ¡Aquella mujer me empieza a decir, ¡Amigo! ¡Ve a Lima, la calle Bancay, 470! ¡Y dile a mis hermanas, dile a mis hijos, que vaya a la iglesia cristiana, que ya no reproduzca mi música, que ya no reproduzca mis canciones, porque cada vez que escucha mis canciones, soy atormentado en este lugar. Amado hermano, esta mujer de quien yo te hablo, aquí en la tierra, la conocía, como la muñequita Sally, aquella mujer estaba ahí quemándose, y me decía que vaya a Lima, a la calle Bancay, para decirle a su familia. Cuando de pronto yo le preguntaba al ángel, es necesario que yo haga esto, es necesario que cuentes todo lo que has oído, y cuentes todo lo que has visto a la tierra, porque la humanidad, día a día, minuto a minuto, está cayendo a este lugar. y veía como los demonios, empezaban a cortar sus brazos, sus piernas, de la muñequita Sally, y empezaba a gritar, misericordia, misericordia, y en su pecho llevaba una placa, y en su frente hermano, traía un número grabado, que era el 666, y en su pecho traía, una placa que decía, yo estoy aquí por idólatra, yo estoy aquí por fornicaria, y veía la llama, que empezaba a volver, a la muñequita Sally, mas no la volvía a dormir, cuando de pronto, empezaba a salir otro hombre, entre chamos que alcancé a ver, este hombre se llamaba Johnny Orozco, el grupo néctar, y decía que le diga a su hijo, que le reproduzca sus canciones, a más dormir y veía los demonios, como flagelaban aquellos cantantes, y bailaban hermano, bailaban entre las agujas, y entre las piedras virudas, y eso le causaba dolor a ellos, a más hermano, así como bailas aquí en la tierra, así bailarás algún día, en el infierno, si no te arrepientes, si vienes a Cristo, y de pronto, veían otra llama, otro hombre, que cantaba música cumbia, aquí en la tierra, y este hombre, era Macuco Gallardo, Macuco Gallardo, que era atormentado, por los demonios, y empezaba a ver a Lucha Barrios, también, que empezaba a quemar fuerte hermano, veía aquel hombre, que murió hace mucho tiempo, que se llamaba Julio Jaramillo, hermanos, veía aquel hombre, que se llamaba Elvis Preyli, que tenía en sus manos, una guitarra, pero eso era, pura candela, y cuando tocaba la guitarra, se le caían los dedos, por pedazos, cuando de pronto, amados hermanos, el ángel del Señor, me empieza a decir, no es necesario, que todo lo que tú, estás viendo aquí, cuentes a la tierra, y el mundo entero, porque la humanidad, hoy me ha olvidado, que nuestro Dios, ha muerto por ellos. que tu, el ángel del Señor,